El Observatorio Sonora por la Seguridad realizó una comparativa del índice delictivo en la entidad entre los años 2018 y 2019. En este resalta un incremento en las víctimas de homicidio doloso, que pasaron de 857 en 2018 a 1.356 víctimas durante el 2019. Por otro lado, el homicidio culposo en la entidad disminuyó un 10.65%, pasando de 460 víctimas a 411 entre un año y el otro. Los feminicidios se incrementaron más de un 28%. En el año 2018 hubo 32 víctimas, mientras que en el 2019, 41 mujeres cayeron víctimas de este delito. Uno de los incrementos más alarmantes es el número de víctimas de secuestro, pues según el Observatorio, el aumento fue de 1.550%. En el caso específico de los municipios del sur de Sonora, coinciden en incrementos en los casos de homicidios dolosos. En el caso de Cajeme, de 2018 a 2019 pasaron de 232 casos a 327, es decir, se incrementaron un 40.94%. En Guaymas, el aumento fue de 122.91%, es decir, de 48 a 107 casos. Navajoa tuvo 13 casos en 2018 y 17 en 2019. Y en Empalme, el aumento es del 76.92%, con 39 casos durante los 2018 y 69 el año pasado. Otros delitos que presentan cambios considerables son el narcomenudeo, con incrementos que van desde el 31 al 1.150%. Cajeme pasó de 160 a 210 casos. Guaymas tenía 60 en 2018 y en 2019 registró 92. Aunque en Navajoa no se habían presentado casos de narcomenudeo, durante el 2019 surgieron al menos cuatro casos. En Palme incrementó dramáticamente en un 1.150%. También se ha presentado un incremento en tres de estos cuatro municipios en casos de violencia familiar. Cajeme y Guaymas tienen el mayor aumento de un 59.47% a un 63.63% respectivamente. En Empalme solo hubo un caso más que en 2018 y en Navajoa se presentó una disminución del 2.87%. En otros tipos de delitos, en el estudio llama la atención que en el municipio de Cajeme el delito que se ha incrementado con mayor porcentaje es el abigiato, en un 616.66%, mientras que en Guaymas se incrementó en 33%. En esa misma ciudad el feminicidio tuvo una variación de más del 66%. También destaca un caso de secuestro y cinco más de violación. El robo a vivienda aumentó en un 190%. Por otro lado, hubo en Navajoa disminuciones considerables en el robo a negocio, pasando de 153 a 93 casos en el 2019. El abigiato también es menor, en un 65.45%. Pero el que más disminución presentó fue el robo a casa habitación. En Empalme, las disminuciones son en los casos de violación con un 70% y menos 45.45% en los homicidios culposos, aunque hubo un incremento de hasta el 800% en el robo a vivienda.